Cerca de 30 mil millones de pesos es el monto que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dejado de invertir en Guanajuato para el impulso de la obra pública, reveló el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Guanajuato, Enrique Aranda Anaya. Tras referir que algunos gobiernos locales se han puesto las pilas para encaminar inversiones con recursos propios, como León, que lleva más de 5 mil 700 millones de pesos destinados a obra e infraestructura pública y social, el líder de los constructores dijo que falta poco para alcanzar la recuperación total del sector con cifras prepandemia. Nosotros traemos más o menos localizado de un sexenio al otro casi 30 mil millones de pesos del volumen de obra que se dejó hacer en el estado de Guanajuato, tanto con presupuestos concurridos, que era la Federación Ponea 1, ahí tenemos presupuestos como era el área de las zonas metropolitanas, todo el tema de seguridad, todo el tema de obra social, parques, calles, había muchísimo recurso que se esparcía por medio de los municipios, no lo estatal, y eso ayudaba mucho a la industria. Asimismo destacó que mucho del recurso destinado a infraestructura se fue al tema médico durante pandemia y que solo en Guanajuato se destinaron poco más de 2 mil 500 millones de pesos para atender este tema de salud. Cabe mencionar que el sector constructor registró en 2017 83 mil empleos ante el IMSS y para 2018 fueron reportados 76 mil, por lo que de alcanzar cuando menos las cifras del 2018 para este cierre de 2023 se estaría hablando de un tema alentador. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.